IA de México, presenta inversiones inmobiliarias con Karim Goudiabi. ¿Qué tal querida audiencia? Les saluda Karim Goudiabi, el conductor del programa de inversiones inmobiliarias. Es un gusto estar con ustedes. Aquí estamos transmitiendo desde los estudios de Imagen Radio y TV Multicast en la Ciudad de México. Hoy preparamos un programa especial con lo mejor de la industria inmobiliaria. Y les vamos a acompañar, por supuesto, durante este programa para ayudarles a entender cómo aprender a comercializar los bienes raíces, pero también cómo invertir su capital. Si están pensando en invertir siempre, que sepan que aquí les compartimos los mejores consejos para hacerlo de manera segura. Les invito, por supuesto, a seguirme en mis redes sociales. Me encuentran como Karim Néximo. Allá siempre en Instagram particularmente les comparto consejos que les ayudan a poder entender cómo hacer una inversión segura o cómo comercializar los bienes raíces y son parte de la comunidad de asesores inmobiliarios que nos siguen. Vamos a arrancar platicando de un tema que me encanta porque creo que ha sido la motivación principal por la cual yo decidí emprender, pero también invertir. Y me doy cuenta que, como para muchos de nosotros, la relación tiempo-dínero es una constante, es una relación, es una preocupación que todos tenemos y que todos necesitamos encontrarle cierto equilibrio. Para mí fue muy claro, era quiero ser emprendedor para ser dueño de mi tiempo. Pero también sabía que para poder ser dueño de mi tiempo, probablemente tendría que aceptar sacrificar mucho tiempo al inicio. Pues vamos a platicar de este tema, de esta temática con Juan Carlos Moreno, el director de la Masterclass Inmobiliaria. Juan Carlos, es un gusto tenerte. Ayúdame a entender cómo manejar tu tiempo para aumentar tu riqueza o cómo dominar esta relación tiempo-dínero. ¿Qué tal, Karim? ¿Cómo estás? ¿Qué tal a todo el auditorio? Un saludo y un abrazo para todos. Mira, Karim, la relación tiempo-dínero es como una relación de siameses. Definitivamente no las puede separar, es un conjunto. Van siempre tomados de la mano. Y yo soy un convencido de que en la relación tiempo y dinero, porque una persona tiene más dinero que otra, una de las razones es por cómo gestiona sus tiempos en sus actividades. Y dos, es el conocimiento y la capacitación que puede llegar a tener con esas actividades. Es decir, mientras mejor están gestionados el recurso tiempo, es mejor el recurso dinero. Primero, esta es una perspectiva. Ahora, la perspectiva común o que vemos en la voz populi, por decirlo de alguna manera, pues tenemos primero que el recurso de tiempo es limitado. Es por eso que poder utilizarlo, invertir mi tiempo en un trabajo, pues me lleva a una relación de dinero. Lo quiero explicar en un término muy simple. Cuando te pagan horas extras, lo que estás cambiando es tu tiempo por dinero. Bueno, definitivamente, así funciona. Ahora, en función de la valoración del tiempo, el tiempo tiene un costo de oportunidad. Cada vez que tú te dedicas a una actividad, esta actividad te está costando dinero. Cualquiera que ésta hagas, ya sea de ocio, ya sea de trabajo, ya sea de inversión, que estás viendo la televisión, que te estás capacitando, estás leyendo un libro, todo esto es una relación hacia el dinero. Si tú estás en un esquema de entretenimiento, te cuesta dinero porque tu tiempo no lo estás haciendo productivo. Si tú estás tomando un libro, estás leyendo, te estás capacitando, es una inversión de tiempo en función del dinero porque lo vas a cambiar por conocimiento que vas a poder compartir con alguien y te va a dar este dinero como tal. Este costo de oportunidad yo lo veo reflejado en un montón de asesores inmobiliarios que a veces decimos, y me pasó en un tema personal, que son personas que te dan un tour por la ciudad, pero no conocen el producto. Entonces decimos, oye, ya le invertimos aquí 40 minutos de nuestro tiempo y no llegamos absolutamente a nada. Y eso me genera un estrés, me vuela la cabeza porque, oye, no solamente es tu tiempo, es el mío y es dinero de ambos. ¿Cómo ves esto? Totalmente de acuerdo contigo. Yo me acuerdo muy bien que una vez un mentor me hizo una reflexión. Me dijo, ¿qué preferías? A ver, ¿qué me dices tú? Sí, claro. ¿Qué preferías? Ganar, por ejemplo, 10 millones de pesos al año y trabajar 20 horas al día. ¿Ok? Y yo te voy a hacer lo que yo quiera. O ganar 500 mil pesos al año y trabajar 10 minutos al día. No, no, definitivamente la dos. Creo que me voy por la dos. Y yo cuando me dijo eso, no tenía dinero tal, no, no, 10 millones de pesos, dámelos. Y yo decía, ni me preguntaste qué ibas a hacer. Y le dijo, ¿qué voy a hacer? Me dijo, vas a limpiar enfrente de mí cada vez que camine. Y va a ser tu trabajo para el final de tu vida. Pero vas a estar pagado súper bien, 10 millones de pesos, es una cantidad de dinero brutal. Y decía, pero pues, ¿cómo voy a poder disfrutar de mi dinero? Y él me dijo, pues, es el punto. ¿Ok? Por eso te di un número tan extremo. Ahora imagínate que pudieras ganar únicamente 500 mil pesos al año, pero solo trabajar 10 minutos diarios. ¿Y cómo usarías tu tiempo? Y entonces le dije, pues, si me resuelves mis necesidades básicas, pues voy a poder usar este tiempo para aprender más, para disfrutar más de las personas que más me gustan, quizás para invertir. Y me dijo, entendiste que lo más importante no es el dinero, sino el tiempo y tu capacidad de usar este tiempo para producir más dinero. Y muchas veces las personas no son conscientes de esto, porque también no tienen una idea de cuál es el valor de su propio dinero. Si preguntas a un asesor inmobiliario cuánto vale una hora de su trabajo, muchas veces no te lo sabes decir. Sin embargo, si preguntas a un consultor cuánto vale una hora de su trabajo, te lo sabes decir, porque él de cualquiera te va a cobrar por día. Cuando vas al doctor, el doctor te cobra por acta y él sabe exactamente cuánto cuesta. Por eso, el doctor tiene gente, 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 gente que pasa, porque sabe que más gente que pasa, más dinero que va a ganar por hora. Entonces, es importante que la gente entienda esto, porque en este momento te hace cambiar la perspectiva de tu relación con el trabajo, y tu relación con el dinero, y tu relación con el tiempo. Y eso no es otra cosa que priorizar las actividades, Karim. Es decir, tener las herramientas necesarias para poder darle prioridad a lo que es realmente importante para ti en su momento. Y estas herramientas pueden llegar a ser listadas. Yo veía un post que tú pusiste, si no me mal recuerdo, en Instagram, donde hacías una reflexión de una persona que todo anotaba en una libreta. Es decir, priorizaba. Richard Brunson. Que fue aquí en México, CEO de una telefonía. Sí, Virgin Atlantic, Virgin La Telefonía. Es que es un maestro para todos los emprendedores. Así es. Que fue una inspiración. Yo recuerdo muy bien ese post porque me dije, es cierto. O sea, si tú priorizas, si tú estás viendo tal cual lo que estás haciendo, pues no hay forma de que se te olvide. No hay forma de que no lo estés priorizando. Y esta es una de las primeras etapas para el dinero. La otra es la automatización. Pero la automatización llega en cómo vamos a utilizar esas herramientas. Hoy tenemos una ventaja a esta generación, Karim, que es la tecnología. Herramientas y herramientas para hacer la optimización de nuestras actividades y de nuestro trabajo. Aprender a utilizarlas, tener conocimiento es importante. Y el último y el que más me gusta de esta relación tiempo y dinero es inversión en capacitación. Dedica tiempo a aprender nuevas habilidades. Hoy los mercados de empleo, hoy los mercados de emprendimiento demandan que seamos multidisciplinarios, demandan que tengamos muchos conocimientos, demandan que tengamos habilidades que no toda la gente puede llegar a tener. Y para eso hay un solo camino, no hay más, que es la capacitación. ¿Cómo podemos capacitarnos? Hay diferentes aspectos y hoy te quiero hablar sobre nuestra Masterclass Inmobiliaria. ¿Por qué? Porque entrando en materia, porque estas son inversiones inmobiliarias, si tú quieres generar recursos económicos a través del sector de bienes raíces, necesitas primero capacitarte. Nuestra Masterclass está diseñada para profesionalizar al asesor inmobiliario. Y si tú no tienes conocimientos nulos, pocos, no tienes experiencia, esta Masterclass te permite dar el primer paso. ¿Por qué? Porque es un entrenamiento de tipo comercial, lo cual te va a ayudar a desarrollar, justamente este último punto, desarrollar nuevas habilidades y poder resolver nuevas dificultades del posible cliente. Además, un temario sumamente vasto, que vamos de la A a la Z a conocer todo el proceso comercial, te llevamos por temas legales, por temas fiscales, aprendes a conocer tu mercado, tu nicho y a desarrollar tu marca personal. Es decir, hacer más eficientes tus actividades, ahorrar tiempo y tener más recursos. Y por si fuera poco, esta automatización del tiempo, nosotros te vamos a dar inventario, inventario probado, que es 100% vendible, para que tú puedas optimizar tus ingresos. Karim, hemos tenido casos desde los primeros 30 días después de haber estado en la Masterclass, que tienen ya ingresos a partir de los 30 mil pesos. Y me decían, Juan Carlos, yo en mi vida había ganado al mes 30 mil pesos y menos de una forma tan, vamos a llamarlo así, no me gusta mucho, pero rápida. No es sencillo, pero es rápido. Yo de hecho pienso que el sector inmobiliario es muy sencillo, no es fácil. Déjame explicar la diferencia entre los dos. Sencillo es porque cuando vas a seguir nuestra metodología, captar inventario sano, que llamamos la ecuación del éxito inmobiliario, captar inventario sano, generar contactos, dar seguimiento y acompañar al cierre, te vas a dar cuenta que son cuatro etapas que son secuenciales y que te permiten generar mucho dinero si lo haces bien. Fácil no es, porque ¿sabes qué? Esta mañana cuando me desperte a las 5 de la mañana había dos opciones, poner la alarma y cinco minutos más, o levantarte y ir al gimnasio. Y yo no voy a estar detrás de ti para que tomes tu teléfono y que contactes a todas las personas que tienes en tu lista cálida. Pero te voy a enseñar durante esta Masterclass, porque vamos a hacer una hora de ejercicios, y te voy a enseñar que si estuvieras haciendo una hora de esto, tendrías tu calendario lleno de citas. Al menos estarías agregando una cita diaria para conocer un proyecto o conocer el proyecto de venta o de compra de una persona. ¿Por qué? Porque 100% de la gente necesita una vivienda. Solo es un tema de cuándo. No te tienes que preguntar si estás en el lugar adecuado. El mercado está. Solo tienes que encontrar el momento adecuado en la vida de tu gente. Y por esta razón digo, la gente está sorprendida porque después de 30 días ha hecho sus primeros 30 mil pesos, sí, y ha sido menos duro que trabajar 50 horas o 60 horas en un trabajo. Pues sí, es la realidad, es la realidad. De hecho, en general, déjame decirles un secreto, los vendedores somos flojos. Somos gente que nos gusta ganar mucho dinero haciendo menos trabajo. Pues, ¿quién no estaría de acuerdo con esta afirmación? Todos quisiéramos ganar mucho trabajando poco. ¿Por qué entonces vas a trabajar 60 horas en un trabajo que te paga poco pero que te requiere de mucho tiempo? No tiene sentido. Y yo quiero agregar ahí algo. Trabajando cómodo, Karim. Porque no es lo mismo que tengas que despertarte a las 5 de la mañana para ir al gimnasio, que tengas que despertarte a las 5 de la mañana para pasar dos horas y media en el tráfico. Total. Entonces, también yo le agregaré esta parte que es lo que nos da bienes raíces en este sentido. Por eso la invitación a todas las personas que quieran conocer este modelo, que quieran capacitarse e iniciar el mundo de bienes raíces, porque vamos a estar el próximo 12 de octubre en la ciudad de Monterrey, próximo 19 de octubre en la ciudad de Guadalajara y 26 de octubre en la ciudad de México. Es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es enviarnos un WhatsApp al 5633121314. Y si nos estás viendo en televisión, escanear el código QR y en automático va a enviarnos este WhatsApp donde los asesores especializados de la Masterclass te van a dar toda la información que necesites. Y por si esto fuera poco para ti, vamos a estar dando, Karim, si te parece bien para todo tu auditorio, 10 becas al 50% para que estés con nosotros en Monterrey o en Guadalajara o en Ciudad de México y te capacites de forma presencial con Karim Gudiabí, donde vas a aprender todo el proceso comercial. 12 de octubre en Monterrey, 19 de octubre en Guadalajara y 26 de octubre en Ciudad de México. 10 becas al 50%. Ahora, Karim, están llegando varios mensajes y nos están diciendo, oye, yo estoy en Chiapas, yo estoy en Acapulco, yo estoy en Tijuana. Y para no contestarles uno por uno, se los voy a decir aquí directamente en radio y televisión. Si tú no puedes trasladarte a alguna de estas tres ciudades, Guadalajara, Monterrey o Ciudad de México, tenemos una versión streaming. Desde la comodidad de tu casa, de tu oficina o el lugar donde te puedas conectar, la sesión completamente en vivo, desde tu dispositivo electrónico, tu computadora con tu tablet y podrás estarte capacitando en bienes raíces. Karim, creo que no hay ningún pretexto para que las personas no inicien su paz financiera con esta capacitación tan interesante. Y a mí me gustó mucho, de hecho, el formato streaming, porque a pesar de que la gente estaba a distancia, había mucha interacción con nosotros. Podían hacer preguntas, les hicimos participar lo más que se pudiera. Y sí, lo mejor es estar físicamente con nosotros. Pero lo peor es no capacitarte. Lo peor es no entender cómo poner el ABC de los bienes raíces y cómo poder inspirarte y cómo poder tener herramientas y respuestas concretas, por supuesto, a tu necesidad. Así que te invitamos a estar con nosotros. Estaremos el 12 de octubre en Monterrey, el 19 de octubre en Guadalajara, el 26 de octubre en la Ciudad de México. Para participar y aprovechar la beca del 50%, es súper sencillo. Lo único que tienes que hacer es mandarnos un mensaje al 5633121314. 5633121314. El tiempo es uno de los dolores que intentamos resolver con el emprendimiento en el sector inmobiliario, porque somos dueños de nuestro tiempo y ganamos cantidades de dinero bastante importantes en comparación de un poco tiempo invertido. No quiere decir que vender una casa sea súper fácil, porque hay técnicas y el objetivo aquí de la Masterclass es justamente esto. Te invitamos a contactarnos y nos veremos en la Ciudad de México, en la Ciudad de Guadalajara, en la Ciudad de Monterrey. Contáctanos, 5633121314. Vamos al corte y regresamos. Continuamos en Inversiones Inmobiliarias y vamos a platicar hoy y ahora mismo, de hecho, con Miguel Ángel Davila, el CEO, el cofundador de Tucán de la data. Y siempre decimos que la información es poder. Así que vamos a entender cómo ustedes agregan, facilitan la agregación de esta data y la ponen a disposición de las empresas inmobiliarias, por ejemplo, para mejor toma de decisión o para entender el mercado. Es un gusto saludarte, Miguel. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Placer. A ver, platícanos un poquito entonces de... Primero, me gusta siempre cuando se trata de emprendimiento entender cómo llegaron a querer resolver este problema y qué quiere decir Tucán. Pues mira, justo si quieres empiezo por el nombre de Tucán, que es como un poco chistosa la historia. O sea, los tres socios somos matemáticos y pues como buenos nerds le pusimos Tucán porque queríamos que el nombre de la empresa fuera el de un matemático muy famoso. Y hay un matemático muy famoso que se llama John Tukey, que es como uno de los principales padres de la visualización de datos en la historia. Entonces, Tukey, Tucán, y de ahí salió el nombre, bastante nerd. Y nosotros decidimos atacar este problema porque yo antes trabajaba en banca, trabajaba en UBS, en Itaú, y lidiaba todo el tiempo con el procesamiento de información. O sea, el 60, 80% de mi día era buscar información y hacer análisis con ella. Entonces, decidimos resolver este problema para que los analistas tuvieran acceso más rápido, más ágil a toda esta data que se publica en Internet, a final de cuentas. Ahora, quiero que expliquemos a la gente aquí un poco cómo opera una empresa grande en materia de toma de decisión y de análisis porque esto muchas veces está reservada a esas grandes empresas que tienen acceso a este data o a un analista como tú o que tienen el recurso. Pero la realidad es que analizar el mercado para la toma de decisión se debería de hacer hasta para el que tiene un comercio pequeño para elegir en qué ubicación poner, por ejemplo, su stand de tacos, por decir algo. Justo. O sea, la verdad es que, como bien dices, o sea, hoy en día muchas de las empresas grandes son las que más apalancan el uso de esta información, pero al final cualquier empresario, cualquier empresa, cualquier inmobiliaria puede acceder a esta data y tomar decisiones. ¿Dónde están incrementando los precios de la vivienda? ¿Cómo están subiendo los costos de la construcción? O sea, al final de cuentas, toda esa data existe y simplemente es darle uso para poder tomar una decisión informada. Al que buscamos equipos siempre es mirar estas tendencias, agregar esta información para que si la aplicas además o la comparas con lo que vives, con lo que sientas, cuando tomes una decisión puedas tomarla de manera mucho más firme. Yo me acuerdo muy bien cuando trabajaba en Coca-Cola y luego en eBay, me daba cuenta que los equipos de estrategia tomaban su tiempo para tomar una decisión, pero cuando ya habían encontrado el clavo en el cual tenían que pegar, con este clavo y con este golpe de martillo iban a hacer que el clavo esté totalmente pegado. Y esto es lo que buscamos para el sector inmobiliario que es muy informal, que a veces la gente piensa que es muy de intuición. No, el éxito se cultiva comparando tu experiencia del campo, de la cancha. Esto es muy importante con lo que sucede en el mercado porque la economía mexicana es cada vez más globalizada, cada vez más integrada y hay tendencias muy marcadas. Claro, y justo me encantó lo que dijiste. Al final, los datos por sí solos no son la única, o sea, no es como la única flecha. Al final, tú tienes que mezclar la data, lo que ves, las tendencias con tu hunch de lo que tú sabes para tomar la mejor decisión. Ahora, platícame un poquito de las fuentes de data que existen para arrancar y cómo opera el servicio en un use case típico. Pues mira, normalmente nosotros, o sea, nuestras principales fuentes son Banco de México, Inegi, Comisión Nacional Bancaria de Valores, y sí te diría que estamos un poco sesgados hacia el sector financiero. Sin embargo, cada vez más incorporamos datos de otras fuentes como Sociedad Hipotecaria Federal, que por ejemplo es muy importante para el tema de inmobiliarias porque ahí se publican trimestralmente precios de cientos de miles de viviendas a través de todo el país. Y entonces como que hay mucha información que está un poco escondida de cierta manera, pero que se puede explotar para tomar decisiones de dónde hay buenas oportunidades de mercado. ¿Qué tan fácil te hacen el acceso de la data y qué tan abierta, qué tan abierto es el gobierno mexicano o las instituciones? Porque me acuerdo muy bien que en Estados Unidos el concepto de Open Data era algo muy, muy grande y que pues podías conectarte al API de cualquier sistema, jalar todo esto, ir a tu chamba, pues hacer la data. ¿Aquí qué tan accesible es la data? Pues mira, justo es raro porque yo creo que México es de los países que mejor información pública tiene en el mundo. O sea, yo creo que tenemos una riqueza de información pública bestial. El tema es que, como decías, está en Exceles, regados, sucios, con errores ortográficos, que no son consistentes en cómo el gobierno publica esta información. Entonces, si tú como una persona que no está acostumbrada a trabajar con datos, te metes y ves 300 archivos de Excel, pues como que te espantas y huyes, ¿no? O sea, no quieres meterte con eso. Entonces, ahí es donde nosotros entramos, procesamos esa data y te damos un data point fácil, digerible, para que puedas ya tú interpretar, mezclarlo con tu hunch y tomar una decisión. Me encanta, me encanta. Es muy útil porque cuántas veces hice, me acuerdo muy bien, cuando monté mi primer negocio y que tenía que levantar dinero, buscaba información que quería ordenada, seria, que podía presentar para que mis inversionistas americanos o europeos, mucho antes de que fuera popular invertir aquí en Latinoamérica, pues me dijeran, sí, pues entiendo ahora la constitución del mercado, entiendo los drivers, los puedo comparar a los drivers de mi mercado y entonces puedo entender si tú vas en buen camino o no. Y no había esto. Y yo no soy de data como tú, matemático, para nada. Son más del hunch de la caída. El hunch, sí, sí. Entonces, decía, pues ahora qué hago, no voy a analizar 200 Excel y más el tema del idioma en este momento. Imagínate, era complicadísimo, complicadísimo. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el modelo económico de la plataforma? O sea, nosotros hoy en día tenemos dos maneras de vender de cierta manera nuestros servicios. O sea, el primero es una plataforma que está orientada así a empresas, en donde los usuarios se suscriben, pagan una suscripción mensual y tienen acceso a más de 300 fuentes de información que nosotros estandarizamos y estamos actualizando de manera diaria, ¿no? Con toda la información que publica el gobierno. Y como dijiste, para los que sean técnicos, al final de cuentas es un API para todas estas fuentes del gobierno. Y también tenemos servicios de contenido, de research, en donde ya nosotros, pues nuestro propio equipo analiza la información que recopilamos y presentamos use cases más digeribles para el público en general. Sin como romper un poco, por supuesto, la privacidad, la confinancialidad, ¿alguno de los análisis de data que hicieron que ayudó a una empresa así a tomar una decisión que podías compartir para nosotros? Sí. O sea, por ejemplo, hace poco justo lanzamos un estudio en donde analizábamos la industria de servicios en México. O sea, cuáles son las que están teniendo la mayor expansión en márgenes en el país. Y justo, pues, resaltó que el sector inmobiliario, o sea, los servicios inmobiliarios, no los desarrolladores, eran las industrias con los mayores márgenes operativos en el país. Y de 2018 a 2024, los que mayor expansión de margen tuvieron y que además estamos viendo una productividad bestial en el sector. Entonces, como que me llamó muchísimo la atención porque la construcción, por otro lado, está bastante mal. Entonces, es como, pues, los que venden los inmuebles les está yendo muy bien, pero a los constructores están un poco a los mismos niveles que en 2019. Y eso estuvo súper, súper interesante. Y aquí eso lo comentamos, Miguel, constantemente. La gente me dice, oye, Karim, ¿y tú por qué no construyes? Le digo, yo no construyo, desarrollo, porque ya perdí mi pelo como tú. Entonces, yo ya está, ya, ¿sabes qué? El estrés, el estrés de la construcción y de liderar con cientos de personas en una obra, y más el hecho de que, pues, una obra no es la oficina la más agradable, vamos a decir, del mundo, ya dejé esto de lado. El desarrollo, la conceptualización de una oportunidad de negocio, sin duda, súper emocionante y lo puede hacer. Mejor aún, la intermediación inmobiliaria, porque si el constructor o el desarrollador gana 15 puntos, yo puedo ganar 7, 8, 9 puntos sin hacer nada, sin haber puesto capital, sin estar involucrado en el proyecto durante 24, 36 meses, sin tener el riesgo de todos estos factores externales. Vendo un proyecto genial, no lo vendo, me voy al siguiente, que se venda en el mercado. Y esto es lo que refleja estos márgenes también súper agradables, también súper altos. Sí, la verdad es que si justo ves esa gráfica, al final de cuentas, tú ves la industria inmobiliaria como el 2018 al 2021, y es una línea relativamente recta, o sea, no hay mucho crecimiento, en el 2021 explota. Y yo creo que también esto está un poco ligado a lo mismo de recopilar datos de diferentes fuentes de cómo la vivienda se ha apreciado en el país. O sea, en los últimos 5 años, nunca habíamos visto, nosotros le damos la tasa de crecimiento anual compuesta, que es como cuánto crece en promedio cada año, y la de los últimos 5 años es la más alta. Claramente escuchándote, los últimos 5 años han sido maravillosos, maravillosos porque la vivienda se apreció mucho más rápido que cualquier otro activo o que la fuente misma de los salarios de la gente, ¿no? Y deja tú eso, o sea, al final tienes toda la parte de inmobiliaria, de vivienda, pero también tienes el boom de los espacios industriales y comerciales. Correcto. Entonces, si tú además eres capaz de entrar en ese mercado, o sea, tú ves el sector de construcción y tienes como, se le llama edificación, así le dice el Inegi, y básicamente tienes edificación de vivienda y de bienes comerciales. Los bienes comerciales, esa edificación ha estado creciendo a tasas impresionantes y que está al final compensando todo lo que nos está construyendo en vivienda, y ahí también hay una oportunidad gigante, porque además son deals más grandes, son ventas mucho mayores, entonces también para los brokers es un sector interesante. Sí, gano para obtener información justamente sobre estos deals industriales. El martes siempre hablamos del sector comercial. La semana que viene estaremos con nuestros compañeros de nuevo de Newmark y saben que tenemos cada domingo el webinar de inversión del proyecto Global K, que es un proyecto que es dedicado al inversionista retail en el sector industrial. Entonces, inversiones con tickets de menos de 500 mil pesos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Miguel, ha sido un placer tenerte aquí, Miguel Ángel de Avila, el cofundador de Tucán. Les invitamos a ir en la plataforma tucanmx.com. Ahí encuentran su partner en data. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos al corte equipo, regresamos. Continuamos en Inversiones Inmobiliarias. Un gusto acompañarlos este martes por la noche, por supuesto. Platicamos aquí con expertos del sector inmobiliario. Y ahora recibimos en el estudio a Carlos Nava, el CEO de Éxito Inmobiliario Consulting. Con él vamos a hablar de por qué invertir en terrenos de inversión. Carlos, es un gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Karim. Muchas gracias. Y, bueno, saludos a toda la audiencia. Ahora, vamos a platicar un poquito de por qué invertir en terrenos. Y te voy a explicar un poquito lo que es mi perspectiva. Tú me vas a decir un poco lo que opinas. Yo pienso que el negocio de la tierra, y me ha costado esto. Déjame decirte que me ha costado mucho entender esto. Siempre la gente decía, tienes que invertir en bienes raíces y tal. Y yo, muy visual, decía, pues sí, tienes que invertir en casas, en departamentos, en productos que te van a ayudar a tener un retorno y vas a generar ingresos. Me fijaba mucho en el retorno de la renta vacacional. Decía, pues sí, tengo un 14, 15%, que son retornos altísimos, va a ser espectacular. Pero no tomaba en cuenta el hecho de que, pues, en realidad tenía que dedicarle mucho tiempo. Vamos a decir que desde 15 pasaba un 10, después le ponía un poco de impuestos y a un 8. Muy buen retorno, sin embargo. Pero, pues, había sudado para fabricar este retorno. Y un día hablé con unos amigos que me contaron realmente de que la mejor inversión para ellos era la inversión entera. Y les dije, pues, ayúdenme a entender, y esto es hace 10 años, ¿eh? Me decían, ayúdenme a entender cuál es su racional. Y me pregunté, y me dijeron algo muy sencillo, Carlos. Me dijeron, ¿sabes, Karim? ¿Cuál es el negocio del planeta? Y después me dijeron, ¿cuál es el mejor negocio del planeta? Y cuando entendí los dos, ya, se me encendió un cable literalmente. Me dijeron, ¿cuál es el negocio del planeta? Y yo decía, pues, el negocio del planeta, espérate, espérate, ¿cuál es el negocio del planeta? ¿Cuál es el negocio del planeta? Pues, dejaron, pues, la Tierra. Y cuando me ayudaron a entender que durante los últimos 600 millones de años que tiene la Tierra, y desde que el hombre está aquí unos 300 mil de años, en realidad, lo único que hemos hecho es pelearnos por la Tierra, por su fertilidad, por sus bondades, por el valor, por estar cerca de zonas geográficas interesantes. Y después me dijeron, ¿cuál es el mejor negocio del mundo? Y le dije, pues, no sé, una startup, un emprendimiento, Google. Y me dijeron, no, el banco. Y me dijeron, ¿cuándo combinas los dos? ¿Qué tienes? El negocio inmobiliario. Y ahí, yo dije, pues, sí, es lógico esto. Y desde este momento empecé a invertir en Tierra. Y empecé a tener una cartera de Tierra muy diferente. Tierra de inversión, mediano-largo plazo, la compra la más económica que pueda hacer en la mejor zona posible, esperando que el precio suba, se multiplica. Tierra residencial, donde tengo el objetivo de poder construir entre los próximos 24 meses. Y Tierra súper, súper residencial, muy urbanizada, donde, pues, hay que construir en los próximos 6 a 12 meses. Hoy quiero invitar a todos los que nos escuchan a entender que para construir tu patrimonio inmobiliario, la mejor etapa es en el terreno de inversión. Porque es el momento más temprano, justo después de que el desarrollador haya sacado los papeles y haya, por supuesto, lotificado. Una vez que tienes tú la posibilidad de poder tener tu lote lotificado, pues, ya es el momento de aprovechar la curva de crecimiento, justamente, de la plusvalía. ¿Qué opinas? Y justo de esto se trata esta oportunidad de inversión, Karim, de terrenos de inversión en una ciudad, bueno, más bien dicho, en un estado que está en pleno crecimiento, porque siempre, como hemos hablado de los bienes raíces, lo importante es location, location, location. ¿Dónde vas a comprar? Es importante. Uno, un estado o una ciudad que esté en crecimiento, que haya alta demanda, porque así garantizas que vas a obtener una gran plusvalía. Dos, compra en preventa es importante, porque también siempre la gente le apuesta al desarrollador, no ve nada, pero los que apostaron se llevan un gran ingreso por haber apostado. Tres, esquemas de pago que son importantísimos, porque el banco no te presta por comprar tierra, pero nosotros con la negociación que tenemos con estos desarrolladores, dan un esquema de pago hasta meses sin intereses. Estamos hablando de 36 meses sin intereses, pagas un enganche pequeño y tienes 36 meses sin intereses. Y la última, la ubicación, que es una ubicación privilegiada, porque estás a media hora del todo. Yo siempre digo a media hora del todo, porque estás a 22 minutos de Mérida, a 30 minutos de la Catedral de Mérida. Estás a 22 minutos de las playas, que son Telchac, Puerto y San Bruno, que son unas playas hermosísimas con unos atardeceres. Me acuerdo cuando estuve en Telchac, un atardecer rosado donde los flamengos vuelan en UV. Espectáculo de la naturaleza, las salineras que están ahí, las lagunas rosas, las lagunas rosas, todo lo que hay ahí, hay un centro arqueológico, tienes Motul, tienes pueblos mágicos, tienes todo lo que quieras, se note es mucha agua en este terreno. Entonces, la verdad es que vale mucho la pena, porque si tú dices, como bien comentabas, Karim, oye, yo no quiero meterme en problemas ahorita de construir, o poner a rentar cabañas, hacer glampings, o irme de una casa de retiro, que todo esto lo puedes hacer ahí sin ningún problema, simplemente ten la tierra, y esa tierra te va a dar mínimo, mínimo el doble de lo que te puede estar dando la inflación, solo por invertir en el Estado, porque si hablamos de preventas, pues te va a estar generando mucho más retorno. No, y mínimo, mínimo el doble de la inflación, porque ya si tomas el crecimiento de la plusvalía en Yucatán, está entre 10 y 13% anual, y esto es el precio de la vivienda total, si tomas el precio de la tierra, es en realidad mucho más, puedes estar creciendo el valor de tu tierra al 20, 25% anual, y esto es bastante interesante, porque lo que buscas cuando inviertes en tierra, es hacer que tu activo, se multiplique de valor en un tiempo, sin que tú tengas que dedicarle ningún tipo de atención, y luego que tengas alternativas, voy a construir, y en este caso voy a usar el hecho de que tengo un valor de terreno que es más alto, y hoy en día puedo sacar un crédito hipotecario para la construcción, que te da por ejemplo fácilmente el Ifonavit, o lo que voy a hacer es, voy a vender mi terreno, y puedo tener mucho margen en el precio de venta, porque ya hice dos veces el valor de mi terreno, o más, entonces si doy un pequeño descuento, lo voy a poder salir, y ahí he fabricado dinero de manera inteligente, además, si la ubicación está cercana a la playa, pues olvídate, es que en todo el mundo, toda la gente quiere estar yendo de vacaciones, y estar en zonas de playa, por supuesto. Y te sumo dos factores más Karim, tienes club de playa, a media hora de ahí, y aparte tienes amenidades, como un parque zen, un área de picnic, un pet park, un parque para niños, entonces tienes estos parques, la verdad es que puedes, como bien comentas, hacer todo un proceso, productivo, inclusive en mi caso, yo invertí en dos lotes juntos, porque lo que quiero es hacer ahí, como varios glampings, o varias cabañas, con imagínate, le pones en el área central, alberca, fogatero, y te pones a rentarlo, esto te puede estar dejando 100, 120 mil pesos, que diga mensuales, nada más por rentas vacacionales, entonces para todos los interesados, que quieran hoy adquirir su lote en Marolas, terrenos de 350 metros cuadrados, con un valor aproximado de 500 pesos el metro cuadrado, que es lo más bajo de todo lo que hay en la zona, hemos hecho el análisis competitivo, todo esto lo vamos a enseñar en un webinar, que vamos a dar el próximo jueves a las 7 de la tarde, donde les vamos a hablar de todo, y la ventaja Karim, o aquí algo muy grande que voy a anunciar, es vamos a dar 25 mil pesos de descuento, por cada lote, a todas las personas que el día de hoy, nos manden un mensaje, asistan a este webinar, el proceso es muy sencillo, nos van a mandar un mensaje, o van a escanear el código QR, que aparece en pantalla, al 5633 12 13 14, repito 5633 12 13 14, nos mandan un mensaje que diga Marolas, y alguien de nuestro equipo, se va a poner en contacto con ellos, ya sea por WhatsApp, o les hacen una llamada, nos comparten su nombre, y les compartimos la liga, para el webinar del próximo jueves. El webinar siempre es un momento, de poder interactuar con nosotros, de poder acercar sus proyectos inmobiliarios, y de poder entender, justamente cómo evoluciona, el sector inmobiliario en México, platicaremos por supuesto del destino de Yucatán, lo contrastaremos con otros destinos, para ayudarles a entender, por qué este destino ofrece, rendimientos atractivos, y luego hablaremos por supuesto de los usos, compartiremos por ejemplo, un caso de éxito, donde en un terreno de 350 metros cuadrados, puede estar construyendo, dos cabañas fácilmente, esas dos cabañas, que podías poner en renta, una puede pagar la otra, por ejemplo, o las dos pueden hacer, generar un retorno de inversión importante, varias personas, inversionistas, que colaboran con nosotros, han decidido comprar múltiples terrenos, para ellos crear una pequeña privada, y asegurarse de poder montar, un negocio atractivo en Airbnb, y enseñaremos cómo sacas la data, de las plataformas, cómo puedes, cómo evaluar el costo de la construcción, y cómo puedes montar un modelo financiero, que tenga sentido, ahora, todo esto es parte de un proyecto de inversión, un proyecto de inversión, donde estás planeando, hacia el futuro, por esta razón, te acercamos, estas oportunidades asequibles, y además hoy, con un descuento súper agresivo. Hablábamos también del esquema de pago, Karim, porque las personas que nos escuchan, dicen, bueno, pero, ¿qué tanto necesito? Miren, el enganche con 33 mil, 34 mil pesos, que ahora, lo estamos dividiendo en dos meses, es diferido en dos meses, lo cual, queda cómodamente 15 mil pesos, 16 mil pesos por mes, y 36 meses sin intereses, que te quedan como de 3 mil, 3 mil 500 pesos máximo, con las promociones, esto baja un poco más, así que, hoy puedes hacerte tu primera inversión, o si tú ya eres un inversionista sofisticado, invierte, diversifica, ya sabemos, no poner todos los huevos en la misma canasta, diversifica, cómprate dos, cuatro lotes en Marolas, apresúrate, porque estamos terminando este proyecto, que ha sido muy exitoso, que en tan solo seis meses, prácticamente, se fue, y pues vamos muy, muy, muy bien con este proyecto, Karim, así que, yo invito nuevamente, a todas las personas, a que se unan a este webinar, envíenos un mensaje, una llamada perdida, al 56 33 12 13 14, y con eso, estamos ya listos, para este siguiente webinar, Karim, donde vamos a explicar todo, va alguien del equipo, se pone en contacto con ustedes, pónganse en contacto con nosotros, contáctanos al 56 33 12 13 14, vengan a descubrir, en estos webinars educacionales, como pueden ustedes, arrancar un proyecto, inteligente de inversión, además, tendrán la oportunidad, de estar conmigo, con Carlos, y de poder interactuar, en este ambiente, es nuestra comunidad de inversionistas, nos interesa, por supuesto, conocer sus proyectos, muy sencillo, además, aprovechando aquí, una gran oportunidad de inversión, en un estado, de gran plusvalía, contáctenos al 56 33 12 13 14, o por supuesto, nos pueden, pueden escanear, el código QR, que tienen en la pantalla, vamos al corte, y regresamos a equipo, ¿sabías que invertir en terrenos, es una de las maneras, más seguras y rentables, en las cuales, tú puedes empezar a invertir? a diferencia de otras inversiones, los terrenos, no se devalúan, sino al contrario, tienden a aumentar su valor, a lo largo del tiempo, imagínate, hacerte, de un pedazo de tierra, esta inversión, se puede multiplicar, a lo largo del tiempo, y sobre todo, si están en regiones, como Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, o Mérida, que estas regiones, tienen un constante crecimiento, tú puedes hacerte, de una tierra, de una manera, muy accesible, y con planes de financiamiento, que se ajustan, a tu presupuesto, no necesitas, ser un experto, para empezar a invertir, en bienes raíces, recuerda, tu empleo no es seguro, una inversión, si lo es, no permitas, que tu futuro, y tu retiro digno, dependa de alguien más, yo soy Genaro Jiménez, y me encuentras, en Instagram, como genaro.bienesraíces, contáctame, y nos escuchamos, en la siguiente cápsula. Y la pensión, APA, con Genaro Jiménez. Continuamos, en Inversiones Inmobiliarias, un gusto ahora, dar un poco de espacio, a nuestro equipo, de asesores inmobiliarios, en la sección, de avisos inmobiliarios, de hecho, para todos ustedes, que nos sigan, y que son asesores, de cualquier red, de cualquier marca, quiero que sepan, que en Inversiones Inmobiliarias, tienen un espacio, para venir a contarnos, justamente, de estas grandes oportunidades, hoy, nos acompaña, Yasmín Garnero, ella es asesora, de la red, IA de México, de hecho, una de las, de nuestras mejores, asesoras inmobiliarias, y nos viene a platicar, de un proyecto, Yasmín, puedes acompañar, a cualquier persona, de la Ciudad de México, zona metropolitana, a comprar, vender, o rentar, una propiedad, cuéntanos. Claro que sí, Karim, muchas gracias, pues sí, en esta ocasión, les vengo a presentar, un departamento, que me encanta, por la ubicación, que tiene, está en la colonia, Guerrero, pero está, como en la frontera, con la colonia, Tlatelolco, es una zona, muy buena, está literal, a pocos pasos, de paseo, de la reforma, Ricardo Flores Magón, y el eje central, la ubicación, es maravillosa, se encuentra, en un primer piso, tiene dos recámaras, estancia, para sala, comedor, cocina equipada, y una de las ventajas, bueno, un lugar de estacionamiento, y la ventaja, que yo le veo, es que tiene, muy buena distribución, en los closets, que tiene este, este inmueble, la verdad, es, está muy, muy bien ubicado, eso es lo que más me gusta, es un edificio pequeño, y la parte, que es conectarte, perfectamente, con transporte público, con tu coche, entonces, entonces, es muy buena oportunidad, me pueden buscar, directamente, a mi whatsapp, o a mi teléfono, 55, 51, 04, 50, 86, yo les puedo ayudar, en toda la parte, de cualquier crédito, también, si ustedes quieren comprar, con infonavit, con fobiste, con crédito bancario, los podemos asesorar, además, en la parte, de la azotea, justamente, este departamento, también, tiene una zona, donde puedes construir, una bodega, un cuarto, aparte, entonces, realmente, muchas veces, las personas dicen, ay, es que a veces, la colonia Guerrero, tenemos la idea, de que es insegura, en esta parte, no, está el centro cultural, Tlatelolco, hay jardines divinos, o sea, de verdad, la zona, es muy buena, yo los invito, a que se acerquen, me busquen, yo los llevo, para que puedan conocer, este inmueble, Karim, y, además, recuerden, que al comprar, yo también, los puedo asesorar, para que ustedes, puedan recuperar, el impuesto, sobre adquisición, de inmuebles, ese es un impuesto, que todo mundo, debe pagar, pero, si te acercas, a comprar conmigo, esta, o cualquier otra propiedad, yo me voy a encargar, de asesorarte, para que lo puedas hacer, y, te ahorres, un dinero, con ese tema, Karim. Otra razón, por las cuales, me gustaría, que la gente, se pueda poner, en contacto contigo, asesoría completa, equipo, Yasmin, Garnero, su teléfono, es el 55, 51, 04, 50, 86, hoy, nos platicó, de una, de la venta, de un departamento, en la colonia, Guerrero, Yasmin, muchísimas gracias, vamos a continuar, nosotros, continuamos, con los avistos, inmobiliarios, esta vez, con Nimbe, del Rosario, Nimbe, es un gusto, poder tenerte aquí, en el programa, voy a romper un secreto, con la audiencia, tú y yo estuvimos juntos, hace unos días, estuvimos en Puebla, visitando a tu equipo, allá, eres una de las mejores, asesoras que tenemos, en la red, IAD, capaz de poder acompañar, a cualquier persona, a poder comprar, vender, o rentar, una propiedad, aquí, en la Ciudad de México, y la zona, metropolitana, pero también, tienes equipos, en Guadalajara, equipos, en Puebla, para nombrar, dos de estos destinos, así que, si alguien está buscando, apoyo, para la comercialización, de una propiedad, en esos destinos, se pueden poner, en contacto contigo, platícame, que vienes a acercar, a la audiencia, muchas gracias, Karim, buenos días, a todos, el día de hoy, pues traigo, una joya, Karim, en una de las colonias, más trendy, de esta ciudad, tan hermosa, tan loca, a veces, como lo es la Ciudad de México, una colonia, nacida, hace, a principios del siglo XX, y que tiene, lugares de atracción, como el Museo del Tatuaje, el MUCA, y creo que, esto es uno de los indicadores, de a qué colonia, particularmente, me refiero, es a la colonia Roma, y, bueno, pues tenemos un departamento, ubicado, en la calle de Córdoba, que cuenta, con 77 metros cuadrados, de construcción, 30 metros cuadrados, de terreno, y, que, además, tiene, dos niveles, es un penthouse, bellísimo, y, que, bueno, pues además, insisto, es una gran oportunidad, de inversión, cuenta, con dos habitaciones, dos baños, un lugar de estacionamiento, y, bueno, pues ojalá, que sea del interés, de alguna de las personas, que nos está viendo, el día de hoy, Karim. Pues no, es de la, seguramente, que será del interés, de esas personas, si alguien te quiere contactar, por favor, Nimbe, ¿cómo lo pueden hacer? A través de WhatsApp, o, a través de una llamada, al número, 55, 64, 66, 27, 18. Lo vamos a dar una vez más, un poquito más lento, para que todos lo puedan anotar, adelante. 55, 64, 66, 27, 18, Karim. ¿Cuál es el precio del departamento? Es de 4 millones 600 mil pesos, tuvo una rebaja recientemente, una oferta, porque ya queremos que se vaya. Excelente, pues con esta información, Nimbe, vamos a invitar a toda la audiencia, a ponerse en contacto, si están buscando, un departamento en venta, 4.6 millones de pesos, es un penthouse, en la colonia Roma, 77 metros cuadrados, es un departamento, un excelente estado, Nimbe del Rosario, les puede dar toda la información, aquí, con su equipo, y con su servicio, en la Ciudad de México, y si, por supuesto, están en otra parte de la República, ella tiene equipos, muy grandes y muy profesionales, en Puebla, por ejemplo, o en Guadalajara, Nimbe, muchísimas gracias, ya es momento para nosotros, de separarnos, ha sido un gusto, acompañarlos en este programa, de inversiones inmobiliarias, nosotros nos vemos, mañana, para otro programa, de inversiones inmobiliarias, muchas gracias, no olviden, seguirnos, en nuestras redes sociales, me encuentran como Karim Néximo, en Instagram, hasta luego. Soy Karim Gutiabí, y te quiero agradecer, por haber visto, un nuevo episodio, del programa, de inversiones inmobiliarias, por Imagen Radio, te recuerdo, que estamos al aire, cada jueves, a las 9 de la noche, y cada sábado, de las 2 a las 4 de la tarde, de las 2 a las 4 de la tarde, si te ha gustado, este episodio, te invito a suscribirte, a nuestro canal, y a activar, la campanita, para poder recibir, nuestras próximas notificaciones, cada semana, presentamos, joyas de inversión, e invitamos también, a los expertos, del sector inmobiliario, mi objetivo, es que tú entiendas, de manera precisa, cómo invertir, de manera inteligente, y segura, en el sector inmobiliario, gracias, por tu participación, y no olvides, suscríbete al canal, y activa la campanita.